CINDE ha sido la puerta a través de la cual se han generado miles de empleos en Costa Rica por muchísimos años. Una de las razones que alega el Ejecutivo para rescindir del contrato es el costo económico de sostener a CINDE. Sin embargo, CINDE ha demostrado ser rentable en comparación con la inversión que ha recibido. Desde el Partido Liberal Progresista nos preocupa el mensaje que como país estamos proyectando, debilitando las instituciones encargadas de atraer inversión extranjera y restando competitividad en la región. Mientras otros países en toda América Latina avanzan en la creación de mejores incentivos fiscales y económicos, Costa Rica da un mensaje de inestabilidad e inseguridad jurídica para las empresas que ya están posicionadas en el país y para cualquier otra empresa que quiera venir. Desde mi despacho hemos solicitado la información a el Ministerio de Comercio sobre el plan de contingencia que será efectivo a partir de la rescisión del contrato. Porque la UNED existe, puedes cumplir el sueño de estudiar desde cualquier lugar del país, aunque estés trabajando o tengas otras obligaciones. Matriculate en una de nuestras 42 carreras y 24 posgrados. UNED, somos estudio a distancia con flexibilidad de horario y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web del 8 al 13 de mayo. Más información en www.uned.ac.cr UNED, la universidad en los territorios.